La investigación se desarrolló a nivel regional, fue de tipo cualitativa y abarcó los años comprendidos entre 2010 y 2019. Con los resultados, las organizaciones que participaron en el estudio, CEMUJER y el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, confirmaron que los hechos de violencia sexual están estrechamente vinculados con el feminicidio. Y estos casos se presentan en niñas y adolescentes con edades entre 10 y 14 años de edad, aseguró Crisia Pérez, investigadora de CLADEM. Se han documentado casos de niñas y adolescentes que se suicidan de diferentes formas, pero que han estado en algún grado de gestación, se encuentran embarazadas. Y estos embarazos son productos de la violencia sexual ejercida, tanto por personas familiares o personas conocidas allegadas a las niñas y las adolescentes, como por personas que están vinculadas a maras o pandillas, en el caso de El Salvador. La investigadora también detalló que existen otros casos en los cuales la violencia sexual ejercida contra las niñas y adolescentes las empuja a conductas suicidas. Los agresores de las niñas y las adolescentes eran personas conocidas para ellas. Y que además hay pautas o comportamientos que están naturalizando la violencia en las familias y están perpetuando, justificando estas violencias y manteniéndolas en el anonimato. Con esta investigación, las organizaciones afirmaron que buscan visibilizar los hechos que muchas veces se mantienen ocultos. Para Teleprensa, Canal 33, Fernando Erazo.